DocuCloud es una solución de gestión documental diseñada para optimizar los procesos de clasificación, revisión y aprobación de documentos. Dentro de sus características están flujos de trabajo personalizados. DocuCloud brinda la capacidad de diseñar flujos de aprobación a medida. Puedes definir etapas específicas y determinar si se requiere la aprobación de todos los participantes en cada etapa o solo del primero que apruebe o rechace. Estos flujos puedes utilizarlos en tus documentos y allí DocuCloud irá asignando las tareas a los participantes de manera automática hasta completar todas las etapas. Control de versiones avanzado. Personaliza tus propias nomenclaturas de versiones, lo que te permite llevar un seguimiento claro y organizado de las iteraciones sobre los documentos. Codificación automática. Asegura que todos tus documentos estén codificados siguiendo una estructura coherente. Historial. Accede a un historial completo que detalla los flujos de trabajo anteriores y los actores involucrados en cada etapa de revisión. Gestión de vencimientos. Obtén una visión de los documentos que están próximos a su vencimiento o que ya han expirado, lo que te ayuda a mantener un control efectivo y a tomar medidas oportunas. Relación y anexos. Establece relaciones o adjuntas anexos a tus documentos para contextualizar o enriquecer la información. Transmitals. DocuCloud facilita el seguimiento formal del envío de documentos a tus partes interesadas, asegurando que la comunicación sea fluida y organizada. Sistema de permisos flexible. Implementa un sistema de permisos altamente adaptable, permitiéndote establecer autorizaciones específicas para tus carpetas principales y mantener un control riguroso sobre el acceso a la información. Visualización jerárquica de carpetas. Visualiza tu estructura de carpetas como si fuera un organigrama, lo que te permite ubicar los distintos espacios de trabajo de manera rápida y sencilla. En resumen, DocuCloud es una solución integral que impulsa la eficiencia operativa al proporcionar herramientas para la administración de documentos en entornos empresariales. Con sus características avanzadas y su enfoque en la personalización, DocuCloud se convierte en un aliado valioso para cualquier organización que busque mejorar su gestión documental de manera significativa.